El presidente de la República, Mario Abdo Beniti, es acompañado del cuerpo militar y también todos los ministros del Poder Ejecutivo, todos sus principales colaboradores. Vemos que los colaboradores del Poder Ejecutivo, el primer anillo político del presidente de la República se encuentra presente en esta sala. Escuchamos. Quiero reflexionar hoy sobre todo este proceso difícil. También a toda la concurrencia que se autoconvocó esta mañana temprano hasta ahí. 5.000 personas decían como cifra, el propio presidente de la República recibió esta cifra de personas que se acercaron desde diferentes puntos del país, rompiendo totalmente el protocolo. Luego, algo en lo que hace énfasis principalmente siempre el presidente de la República para poder llegar a esto. Veíamos...